Desde que Gennaro Gattuso tomó las riendas del Napoli, Irving Lozano ha quedado en el olvido con el técnico italiano. La confianza desapareció, los minutos comenzaron a escasear y la incertidumbre ha inundado el futuro del mexicano. Ante esta situación, en varios medios europeos ha comenzado a circular el rumor de que sus días como Azzurri están contados y que podría reencontrarse con Carlo Ancelotti, pero esta vez en la Premier League. ¿Quieres saber qué ha pasado con el Chucky y en qué club podría continuar su historia? Pues quédate, porque hoy en Once Inicial lo analizaremos. Antes de comenzar con el video, queremos invitarte a nuestra cuenta de Instagram. Allá subimos contenido diario para que te enteres de las noticias del fútbol con las mejores imágenes del mundo mundial. Dicen que si no nos sigues, nunca nadie te querrá tanto como a Celotti y al Chucky. El proceso de adaptación al fútbol italiano no es fácil. El mismo Cristiano Ronaldo tuvo que enfrentarse a una primera temporada con registros bajos para entender el ritmo y exigencia que se respira en el calcio. Si eso le pasa a una leyenda absoluta del deporte, es obvio que para el resto de los mortales debe ser incluso más complicado. Y en este caso, Irving Lozano ha pagado el derecho de piso de las ligas de élite. El mexicano arribó a territorio napolitano apenas en el verano del 2019 a cambio de 40 millones de euros. Venta histórica para el PSV Innoven y también el fichaje más caro desde la fundación del cuadro de San Paolo. Su presencia despertó la ilusión de miles de fanáticos y él respondió de inmediato, marcando en su debut frente a nada más y nada menos que la Juventus de Turín. Sin embargo, las cosas al interior de la institución no eran color de rosa. De hecho, para varios expertos, el mexicano llegó en uno de los momentos más complicados, pues se enfrentaban a múltiples contratos vencidos, estrellas descontentas, con sus repentinos cambios de rol y enfrentamientos entre el cuerpo técnico de Ancelotti y la directiva de Aurelio Di Laurentiis. Además, por si eso fuera poco, lo deportivo también empezó a fallar. El ex estratega del Real Madrid nunca encontró la fórmula ideal para hacer brillar al Napoli. Su enorme experiencia no fue suficiente y aunque intentó moviendo sus piezas por todas partes, solo terminó por empeorar las cosas. Un ejemplo claro de esto es que Irving fue habilitado como un segunda punta y casi no tuvo participación, como extremo por derecha, posición que domina y que le sirvió para conquistar el fútbol de Holanda. Carlito Ancelotti quiso hacer de Lozano una especie de Mertens o un insignia, jugadores desequilibrantes por fuera, pero igual de letales jugando como atacantes centrales. Una idea que no terminó de consumar y que solo desató las críticas de la prensa italiana, quienes no paraban de escribir que el mexicano no rendía lo que pagaron por él. Al final, el técnico salió por la puerta de atrás en medio de un escándalo de desobediencia colectiva, pues no aceptaron una concentración castigo luego de los malos resultados en Liga de Champions. Su lugar fue tomado por Gennaro Gattuso, un movimiento interno que sacudió el proceso de adaptación de Lozano, pues significó empezar de cero con un técnico que llegó para tratar de sacar el barco a flote como era de esperarse. La leyenda del Milan dio un golpe de autoridad imponiendo su esquema y sacando varias piezas del terreno de juego. Lamentablemente, uno de esos sacrificados fue el Chucky, quien perdió casi todo su protagonismo. Con la llegada del Rino al Timón Azzurri, se habló del regreso de Lozano a su habitual banda derecha, y aunque eso sí fue una realidad, lo cierto es que el sitio que más ha ocupado desde entonces es que el banquillo, en todo lo que va de la temporada, el dorsal 11 ha participado en 27 partidos, marcando 3 goles y dando 2 asistencias, pero desde el 10 de diciembre con el adiós de Ancelotti, solo ha visto acción en 47 minutos, número que refleja la poca confianza que le tiene su nuevo entrenador. En varias conferencias de prensa, Gattuso dio a entender que el canterano de Pachuca no le llena el ojo, que le falta veneno, y que básicamente no complementaba bien su intensidad con la inteligencia que se requiere para finalizar las jugadas. Por esa razón, decidió que lo mejor era usarlo como revulsivo, y por delante de él, puso a José María Callejón con el argumento de que el español tiene más desarrollado el olfato goleador que se requiere en el calcio. Lo peor es que ahora el Chucky será la tercera opción en su posición, ya que recientemente, el Napoli anunció la incorporación de Matteo Politano, un extremo de 26 años, que llega luego de buenas temporadas con el Inter de Milán, y que es una petición directa de Gennaro, por la que la corriera de los Porto publicó que el mexicano ya analiza la opción de abandonar el club. Según este medio, y confirmado también por el periodista Iván Sassaroni en la televisión italiana, Carlo Ancelotti quiere rescatar al seleccionado azteca, pues lo tiene como una prioridad para reforzar al Everton de la Liga Premier. La directiva Toffi estaría entonces dispuesta a desembolsar cerca de 38 millones de euros, una cifra cercana a lo que pagó el Napoli. Sin embargo, el mercado invernal ha llegado a su fin, y de cualquier forma, por reglamento FIFA, le hubiera sido imposible partir en esta ventana de transferencias, por lo que si esta venta llega a completarse, se tendrá que dar hasta el próximo mes de junio. En el conjunto inglés, la competencia de Lozano por la banda derecha sería el inglés Theo Walcott, y si el estratega vuelve a intentar ubicarlo como centro delantero, se encontraría con personajes como el joven Moise Keane o el brasileño Richard Leeson. Pero de momento, eso es solo especular con un cambio a futuro. Lo que realmente importa será ver cómo se ve afectado el nivel del mexicano por los pocos minutos que recibe en el cuadro de Gennaro Gattuso. Con la actual temporada en marcha, el Napoli tendrá que encarar la Serie A, la Copa Italia y la siguiente fase de la Champions League, por lo que las rotaciones serán clave y el Chucky tendrá que hacerse notar en los partidos en los que sea requerido. Desde que el ex del PSV llegó a Italia, sabíamos que no sería nada fácil. La ecuación es clara, por él pagaron un precio muy elevado, lo que es igual a poca paciencia y una exigencia más que alta. Esta es la prueba de fuego en la carrera de Lozano. Sobreponerse a un cambio de fondo y forma en una de las ligas más importantes del mundo, nos demostrará si todo lo que alguna vez creíamos de él es verdad. Pero cuéntanos, ¿crees que Irving Lozano debe salir del Napoli? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen que si no lo haces, el Chucky nunca llegará a la banca del Madrid, lugar reservado para leyendas como Don Chicharito. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. Chucky nunca llegará a la banca del Madrid, lugar reservado para que seas de los primeros en ver los